... Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Salud, la misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario, como es costumbre y menos mal. Y por lo tanto, si me ven sentado es que no voy al mapa, sino tal vez vayan los invitados, tal vez yo, pero tenemos un diálogo. Y este diálogo es muy importante. Les ruego, sabemos de la fidelidad de nuestra audiencia, pero les ruego prestarle mucha atención a lo que vamos a hablar aquí. Dicho esto, voy a hacer una breve presentación que no le hace justicia a los respectivos currículos, pero... General de Brigada Roberto González Cárdenas, del Ejército Bolivariano, en situación de reserva activa, como debería ser toda reserva, ¿no? Bien. Doctor en Seguridad y Desarrollo de la Nación, por mi querida UNESFA, Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas. Magíster en Ciencias y Artes Militares, Magíster en Gerencia de Personal, Diplomado de Cursos Superior en Defensa Continental, Diplomado de Cursos Superiores en Comando y Estado Mayor Número 32, Licenciado en Ciencias y Artes Militares, todos los cursos correspondientes de la Academia Militar, Profesor, Docente y Conferencista por 33 años en las Universidades Nacionales, Comandante del 411 Batallón José Antonio Anzuátegui, Comandante de Unidad Fundamental en Frontera, año 1983. Y nos acompaña Vladimir Adrianza Salas. Ambos grandes amigos de este programa, pero tuve que respetar la derecha, ¿no? Por grado y por antigüedad. Magíster Cienciario en Relaciones Internacionales, Egresado del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional, nuestro querido Iaeden, Doctorado en Seguridad y Desarrollo Integral de la UNEFA, nuestra muy querida UNEFA, Licenciado en Administración, Ingeniero de Sistemas, Investigador en el Área de Economía y Geoeconomía y Geopolítica, Docente de Postgrado del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional y del Instituto de Altos Estudios Diplomáticos, Pedro Hual. Docente de Pregrado de la Universidad Central de Venezuela, de la Universidad Católica Andrés Bello, y en cátedras asociados a los temas económicos, geoeconómicos, geopolíticos, petroleros y energéticos. Articulista, ergo, ambos son colegas en eso, porque ambos son grandes comunicadores. Doctor y administrador del blog 180 grados y ZQ, es decir, India, Sublú, Quebec. Eso será izquierda, ¿no? Sí. 180 grados de izquierda. Sí. Izquierda. Izquierda. Y analista internacional, por supuesto. Yo tengo la esperanza de que no voy a hablar casi nada en este programa y voy a disfrutar de tremendos catedráticos aquí, y esto lo digo en honor a nuestros televidentes, porque como nos ven en todo el hemisferio, es muy bueno que sepan de qué están hechos los catedráticos venezolanos y sobre todo los generales venezolanos, que en los demás países no se les puede tocar ni con una caña de pescar, ¿no? Adelante. Por derecha, mi general. Muchas gracias, Walter, nuevamente por invitarnos a este programa, inclusive a Vladimir y a mi persona. Ambos somos miembros de la Cátedra Geopolítica y Paz de la UNEFA, nuestra querida UNEFA, Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas, a quien le enviamos un gran saludo a su rector, Galvanerio. Me voy a dar la bomba de decir que tengo el honor de ser profesor de UNEFA y además me honraron con el doctorado, ¿no? Y aparte de eso, te estamos también invitando para que pertenezca también a la Cátedra Geopolítica y Paz, que es cuestiones de que... Por eso traes el puntero para entregártelo. Ah, caramba, yo pensé... Eso... Yo pensé que venía... Eso sí es un puntero. Aparte que vamos a trabajar en la... Para el tamaño del mapa y mi tamaño, que cuando entré a la Fuerza Aérea apenas me sobraron dos centímetros por encima del mínimo, ese puntero es el que me viene bien. Bueno, para que podamos trabajar con mayor comodidad lo que se llama ese mapa mundi, que realmente dice muchas cuestiones, como tú mismo lo dices, acontecimientos de pleno de desarrollo. Sí, señor. Ahora bien, quería también, aparte de eso, agradecerte, aclarar un concepto que en un programa anterior, cuando... Y te lo digo porque mucha gente, tanto habla de mí como de mi persona, nos paran en la calle. Nos dicen, mire, ¿cuándo ustedes van a estar con Walter nuevamente? O nos dicen, mire, vamos a hacer un día completo con Walter. Dicen, mire, eso no está en nuestras manos, ¿no? Está en los productores del programa, en todo lo que está allí. Cúmplase. ¿No? Pero es la gente que nos pida, nos para. Y hay profesores que inclusive en el día de hoy estuvimos hablando sobre el concepto de Estado-Nación. En el concepto de Estado-Nación se aplica y se... Es para la... Cuando en aquel momento hablé de Estado-Nación era porque al finalizar la guerra de Huesfalia se desarrolló una cantidad de aspectos filosóficos, políticos, que dan al concepto de Estado-Nación. ¿Al final de la guerra? De Huesfalia. Ah, la de Huesfalia. En 1648. Pero entonces viene Thomas Hock con su Leviatán y ahí empieza lo que se llama los Estados modernos, Estado-Nación. Sin embargo, hoy inclusive con uno de mis profesores discutíamos desde el punto de vista geopolítico porque tiene razón, ¿no? El Estado-Nación se aplica para el Estado-Nación de que vamos a hablar sobre Colombia, el Estado-Nación colombiano, el Estado-Nación de los Estados Unidos que también vamos a referirnos en el día de hoy. Pero en el caso de Venezuela, y es muy claro, nos lo dice la misma Constitución en su artículo número uno, cuando llegue y nos dice, ¿no? Que la República Bolívar de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar, el libertador. Bueno, sigue más abajo. Son derechos irrenunciables de la Nación. No habla del Estado-Nación. Habla de la Nación. En la Constitución del 61 sí habla del Estado. En esta no habla de la Nación. Entonces quería hacer esa aclaratoria porque para terminar el artículo, donde dice, son derechos irrenunciables de la Nación. La independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional. Ahora, ¿qué significa esto? Que dentro de la Nación venezolana se encuentra el Estado y existe la sociedad civil. Entonces nuestra Nación está compuesta por tanto por el Estado como por la sociedad civil. Entonces hablamos de la Nación venezolana. Nos lo dice nuestra Constitución. Es una discusión que se presentó inclusive en el día de hoy con un buen amigo nuestro y que realmente dijo, bueno, tienes razón, déjeme aclarar el concepto. ¿Por qué? Pero cuando me refiere yo al Estado-Nación chino, de la República Popular China o el Estado-Nación de los Estados Unidos o el Estado-Nación de Colombia, tengo que hablar de Estado-Nación. Nuestra Constitución sí nos dice habla de la Nación. El 321 constitucional me habla de lo que es la sociedad civil, por la cual estamos nosotros integrando la sociedad. Tú eres parte de la sociedad civil. Vladimir, mi persona, todos somos integrantes. Los que están aquí, camaradas, somos parte de la sociedad civil. Entonces es una cuestión que había que aclarar para que nosotros aprendamos y manejemos bien nuestra Constitución. La Nación venezolana. Digámoslo otra vez, la diferencia entre Nación, Estado, Nación. Sí. Entonces, ¿qué significa? Vamos a clarificar y para concluir este punto. Es el Estado-Nación de Colombia, el Estado-Nación de Estados Unidos, el Estado-Nación cualquiera de los países del mundo. E inclusive, cuando uno está hablando de Estado-Nación, en otros foros, ¿no?, se confunde, porque prácticamente se desprenden todos esos conceptos desde Huesfalia para acá, los Estados modernos. Pero nuestra Constitución en el 99 no dice que es la Nación. Entonces, ¿qué significa? Que la Nación venezolana, como Nación, tiene en sí el Estado y la sociedad civil, que conforman la Nación venezolana. Sin embargo, para no confundir mucha nuestra teleaudiencia, es que dentro de la Nación venezolana tenemos varias naciones. Está la Nación Yanomami, la Nación Pemón, la Nación Guajira, tenemos varias comunidades indígenas que son nación como tal. Mas dentro de su nación no está el Estado. Entonces, hay que clarificar eso para saber manejar los conceptos y no entrar en ciertas disyuntivas o equivocaciones. Lo digo esto porque hay una... Dentro de esta sociedad civil están los catedráticos, están los académicos y manejan conceptos. Entonces dicen, mira, vale, pero ¿tú por qué hablaste del Estado-Nación? Porque es la verdad. Si nosotros nos dependemos de Thomas Hobbes, que fue el primero que habló del Estado-Nación, del Estado moderno, de ahí para acá, empezamos a... Bueno, una cantidad de... Inclusive pasamos hasta por la Revolución Francesa y llegamos hasta Bolívar, que entramos a hablar de lo que se llama la Revolución Bolivariana. Entonces entramos en materia del día de hoy, lo que es qué nos está pasando en el día de hoy a Venezuela. Entonces encontramos que aquí es, y hay unas láminas que por ahí creo que es la primera lámina del problema, que está por allí, no sé si me la puede colocar. Señor director, si las tiene a disposición, vamos a empezar. Me la enfoca aquí, que aquí la cargo también. Me dice el señor coordinador que esperemos un momento. Si no, la enfoca aquí, aquí la tengo yo. Y después cuando esté ahí, me la vuelvo a enfocar, pues. ¿No? Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos actualmente nosotros aquí en Venezuela? Realmente tenemos una situación donde viene... Aquí tenemos. Exactamente, gracias. Esa misma es. Donde tenemos aquí, es un problema estructural. Vamos a llamarlo de esa manera, porque son varios elementos que se incrustan en el problema. Pero es específicamente lo que es el capitalismo versus el socialismo del siglo XXI. Son dos modelos que están confrontados actualmente. Tenemos un modelo capitalista cuando sale Adam Smith con la riqueza de las naciones en 1776, posteriormente, más adelante, se viene el presidente James Monroe con la doctrina de Monroe en 1823 para establecer e ir apropiándose de la riqueza de las naciones. ¿Pero de cuáles naciones las que estamos hablando? Cuando más adelante, John Sullivan, que era un colonista, ¿no? Con lo que se llama su término del destino manifiesto, justifica lo que se llama apoderarse de las naciones de ahí para abajo, inclusive hacia el sur del río del río Mississippi. Entonces, tenemos inclusive más adelante, en 1913, el... 1912. 12, perdón. William Havartac. William Havartac, que lo estuvimos también hablando en el día de hoy, donde él dice que no está muy lejos cuando... No está muy lejos para ver la bandera de los Estados Unidos colocada desde el Polo Norte hasta pasando por Panamá, ¿no? Y hasta la Patagonia, una sola bandera. ¿Qué significa eso? Que prácticamente esa... 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 ese... 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 Ese pensamiento. Sí, ese pensamiento, ese... 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 ese concepto de... de querer tener todo el hemisferio completo para la América, para los americanos, es para ellos, no para nosotros. Ahora, tenemos un proceso que está ahorita en marcha, que es el capitalismo versus el socialismo, que son dos corrientes. ¿Por qué nosotros decimos socialismo del siglo XXI? Porque prácticamente arrancamos con una revolución bolivariana desde inclusive el discurso del presidente... Bueno, porque en el momento era presidente, como era nuestro libertador Simón Bolívar en 1819, el discurso de la Angostura, donde se marca prácticamente elementos fundamentales de lo que es hoy día la revolución bolivariana. Posteriormente, más adelante, contamos con... y para no irnos a hacer tan largo de la historia, lo que es que el presidente Hugo Chávez, ¿no?, rescata todos esos conceptos que son revolucionarios, bolivarianos, y se saca lo que es la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ahora, ¿qué tenemos la constitución de la República Bolivariana de Venezuela? Tenemos lo que es la revolución bolivariana. Aquí esto es la revolución bolivariana. Y mucho hablamos, cuando hablamos del socialismo del siglo XXI, ¿qué es el socialismo del siglo XXI? El artículo número 2 de nuestra constitución nos dice que es un estado de derechos de sociedad y de justicia. Entonces, por aquí arrancamos el socialismo del siglo XXI. Esto es una tremenda constitución, muy avanzada, por cierto, ¿no? Para el día de hoy, para inclusive muchas de las que deberían de tenerla, que nos tiene inclusive a nosotros como elementos para lo que es la parte de referencia mundial, porque aquí se está llevando a cabo una revolución, totalmente diferente a las que se han llevado en otras partes del mundo. Cuando hablamos que inclusive el presidente Chávez cuando hablaba y como antes Chávez hablaba que el socialismo del siglo XXI que es el amor, ¿no? Y que el primer socialista de esta revolución fue Jesús de Nazaret. Cuando uno empieza a revisar lo que se llama el socialismo de la Iglesia Católica, existe la teoría social de la Iglesia Católica y habla del amor. Inclusive Juan Pablo II en 1985 sacó su documento, su enciclado para papá sobre el centésimo año de lo que se llama la teoría social de la Iglesia Católica. Y de allí habla sobre lo que se llama lo que es el amor. Lo que hoy día el Papa Francisco habla sobre lo que es el amor entre los seres humanos para poder rescatar la Iglesia como tal en todo eso. Sin embargo, ese problema que se manifiesta entre los dos, entre los Estados y si me quieren me pueden por favor poncharme aquí en esta 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 lámina que está acá. Giramos giramos la Aquí la tienen. Está bien. Perfecto. ¿No? Aquí tenemos nosotros al comandante comando sur al almejante CURTIP que nos está aplicando una especie de guerra de quinta generación. Pero ¿cuándo nace esa guerra de quinta generación? Si nosotros empezamos a ver que es un problema estructural. ¿Desde cuándo empezó entonces ese problema estructural? En 1953 1953 la CIA y eso lo sabe uno por los documentos que están desclasificados que en 1953 la CIA ya había hecho un estudio de Venezuela con respecto a qué tenía Venezuela en su suelo en su tierra ¿no? Como elementos estratégicos como minerales estratégicos aparte del petróleo y de los veintiocho minerales estratégicos que ellos determinan como estratégicos 1953 de los veintiocho de ellos habían determinado que aquí había diecisiete aquí en Venezuela sacando de allí no está metido ni el torio ni el cortán ni el tursteno el uranio no está metido allí entre esos diecisiete entonces ya para el año cincuenta y dos Truman ya le había dejado a C. Howard va a decir mira esta es Venezuela esta es Venezuela si es lo que dijo el presidente en 1912 William Howard que dice que desde arriba desde lo que es el de Alaska hasta abajo hasta la Patagonia se va a vestir de la bandera de los Estados Unidos bueno mire ya están colocando una base abajo en la en la Argentina frente a las Islas Malvinas construida por los Estados Unidos que inclusive el presidente que vino posterior que Woodrie dice que para poder controlar y colonizar había que invertir y se controla y se controla a través de la inversión que se hace lo dice Woodrie precisamente en base a su doctrina ahora los Estados Unidos aplican lo que es desde el punto de vista geopolítico aplican lo que se llama la geopolítica de Nicholas Spiderman Nicholas Spiderman es todo lo contrario a McKinder que McKinder hablaba lo que se llama Herland el corazón y lo ubicaba en la Euroasia allá en el Herland sí permiso adelante para que la gente pueda entendernos donde estamos ubicados y cuando Nicholas Spiderman McKinder habla de la Euroasia el corazón del mundo se ubicaba en este sector para McKinder en este sector se ubicaba ahora que dice este humilde servidor con todo el respeto para ti y para mi amigo Vladimir decimos cuando este señor ahí habla y dice que va a ver la bandera de los Estados Unidos desde Alaska hasta aquí abajo hasta la Patagonia colocándola inclusive aquí en el canal de Panamá que nos van a pintar completamente de rojo y azul y de blanco ¿no? entonces ¿qué significa esto? ¿no? que está la bandera pintada acá y yo bueno vamos a considerar los conceptos de Nicholas Spiderman de McKinder y todo entonces el concepto geopolítico esa es mi parte de mi teoría el Herland del hemisferio está aquí en Venezuela pero como lo dice que él aplica estamos hablando del corazón de la tierra de por qué aquí está toda la riqueza del mundo cuando uno escucha a una persona y dice no, que Venezuela está quebrada uno no sabe dice bueno no se queda callado por evitar hacerle pasar un mal rato ¿cómo va a estar quebrado un país que tiene la primera reserva del mundo en petróleo? tiene las reservas que van a hacer cuando sean certificadas van a tener las primeras reservas de oro del mundo tiene el thorium un barril de thorium te quedan 88 mil barril de petróleo y que están metiendo tenemos el cerro del impacto aquí abajo full de puro thorium por ahí no se llama cerro impacto sí inclusive que se llegan helicópteros no se llegan así mucha parte de esto que está todavía al sur de Venezuela hay mucha parte que son todavía virgen pero aparte de eso tenemos el trusteno que inclusive en el callao que estuvimos revisando en estos días Vladimir y yo él saben muy bien porque estuvimos revisando el trusteno es un mineral que para fundirse requiere 3200 grados de temperatura y en el callao hacen anillos con trusteno que es mucho más caro que el mismo oro y cómo tienen esa tecnología en el callao para fundir y hacen los anillos de trusteno y se consigue aquí en el callao para que ese tipo ese material es un mineral y material estratégico inclusive para los Estados Unidos hasta para la carrera espacial para la carrera espacial específicamente ahora bien cuando decimos que Venezuela está quebrada no compañero primera reserva de oro de petróleo primeramente la primera reserva de oro del mundo porque tenemos inclusive hay una un filón que arranca en el estado Caraboy pasa por el estado Cogedo y finaliza en el estado Apure perdón Huarico ¿no? pasa tres estados atraviesa tres estados prácticamente bueno para que los que nos venden del sur atravesar tres estados aquí es como atravesar todo Uruguay ¿no? prácticamente prácticamente pero hay una cosa que también quería aclarar el estado Amazonas el estado Bolívar y el estado Delta Macuro ¿no? hacen casi el 54% del territorio nacional o sea si colocamos todo lo que está al norte del río Orinoco ¿no? es menor que lo que se encuentra encontramos al sur del río Orinoco símente es lo que se llama la zona de reclamación de Guayana ¿no? ahora bien voy a sentarme para darle porque aquí vamos a trabajar lo que es la parte de la geopolítica con lo que yo traía ahí la lámina que trae ahí de ese brazo donde el señor Kurz doble de tip ¿no? nos aplica lo que él dijo en su documento Venezuela Freedom 2 o prácticamente lo que es habló el golpe maestro que supuestamente van a utilizar las operaciones unitas para el mes de empieza el 15 de septiembre y finalmente están finalizando para el mes de octubre que por cierto hay una periodista argentina quien desarrolla ese tema de investigación al respecto Estela Caloni Estela Caloni que la desarrolla y en ese punto de vista cuando ella desarrolla ese tema que son las operaciones unitas la operación unita se ha venido dando prácticamente de principio de la década del 60 de 1962 si no me equivoco ¿no? para acá inclusive Venezuela va a ir participando ahora bien aquí hay una connotación que es especial en la operación unita Colombia no era parte el estado colombiano el gobierno colombiano quien firmó con los Estados Unidos para lo que es las nueve bases militares no era parte de la OTAN ahora es parte de la OTAN y participa ahora invitado la Unión la Inglaterra el Reino Unido participa invitado como elemento de la OTAN uno se puede analizar dice bueno tenemos aquí tenemos operaciones unitas ¿qué se trae en esta gente? porque tenemos unas láminas por allí que vamos a sacar ahorita y lo vamos a discutir aquí con Vladimir en la cual las siete bases que están en Estados Unidos y la investigación que hizo nuestro amigo Rosso Edimao Rosso Edimao Rosso Edimao que hizo allí y tenemos su lámina donde hay inclusive de acuerdo a Rosso dice que hay cinco bases de la CIA de mercenarios de la CIA que fue lo mismo que aplicaron en Libia parte de la estrategia que la primera metida nos están metiendo aquí sin embargo ok el amigante curum doble de tico nos dice a nosotros que le vamos a someter a Venezuela bajo operaciones psicológicas todo lo que es una guerra de quinta generación esa guerra de quinta generación ¿no? nos dice a nosotros esta guerra de quinta generación que es multifacética multidimensional pero nos lleva hacia la parte mediática hacia la parte económica hacia la parte financiera hacia la parte política hacia la parte social y ahora que mete la parte militar porque Senador Paul Coverdell el primer ponente del plan Colombia decía para controlar a Venezuela es necesario ocupar militarmente a Colombia ya vamos para allá para explicarte cómo va todo ese tipo de operación y nuestra apreciación desde el punto de vista de la cátedra que hemos discutido bastante nos lleva que si es verdad que con la guerra de quinta generación ellos han generado un conflicto porque la guerra es el conflicto ¿no? pero cada elemento nosotros lo dividimos como dice nuestra constitución por ámbitos en varios esos ámbitos en los que establece el 36 constitucional nos habla del ámbito económico del ámbito político de lo social el cultural el geográfico el ambiental y el militar que son siete ámbitos de esos ámbitos si es verdad han generado crisis entonces tenemos que manejar el conflicto y gerenciar la crisis eso es muy importante manejar el conflicto y gerenciar la crisis son dos elementos son dos elementos diferenciados pero que juegan haciendo un acorde ¿no? sí señor es así entonces no vamos a gerenciar el conflicto es manejar el conflicto y para eso se requiere ¿no? un comité de alto nivel político militar inclusive ahí entra entra ya lo que se llama el CEO porque es el conflicto una guerra comando estratégico operacional y para eso el que se pone a la cabeza es el señor presidente de la república el comandante en jefe ¿no? y igualmente para los conflictos que tenemos que nos están aplicando a través de las operaciones psicológicas que han reventado la parte financiera la parte económica tenemos la parte política hemos salido airosos y ahí empezó el presidente cuando el año pasado llamaba a la constituyente luego a la para lo que se llama todo este movimiento subversivo de baja intensidad prácticamente y que se logra estabilizar la paz en la república y luego se llama a las elecciones de gobernadores municipales también y luego posteriormente este año lo del presidente o sea políticamente hemos ido avanzando desde el punto de vista social también hemos avanzado lentamente hay que trabajar con las comunidades las comunas entonces por ahí tenemos nosotros una tesis que se llama los CLAC doble C doble L doble A doble P doble S inclusive para poder establecer lo llaman la base ¿no? de un nuevo estamiento social para Venezuela ahora bien todo eso está aplicado por el gobierno de los Estados Unidos grupos económicos internacionales y aliados extranjeros y nacionales contra Venezuela eso que está aplicado contra Venezuela y bueno tenemos que gerenciar los elementos que hubo en cada uno de ellos gerenciar para ello inclusive en la parte militar no sé si ponemos el gráfico del el primer mapa si creo que se lo puede no ese no no ese no ese es la parte el mapa número uno del material que trajimos si el mapa de aparece de grosso inclusive aparece inclusive en ese mapa las siete bases militares de supuestamente de Colombia y ese es el mapa de ese es el mapa de que es parte de lo que es el conflicto porque es una estrategia apoderarse de los recursos naturales de Venezuela esa es esa es la estrategia de la guerra de esa guerra de quinta generación ¿cuál es la estrategia? ¿no? a través de operaciones psicológicas apoderando los recursos tanto de petróleo como minerales estratégicos de Venezuela apoderarse y controlarlos porque no solamente apoderarse ahora viene controlarlo pero eso que dice apoderarse y controlarlo requiere para ello ¿no? destruir lo que se llama la constitución de la República Dominicana de Venezuela porque la misma constitución establece que está prohibido ¿no? porque todos esos recursos son de los venezolanos y de Venezuela como tal y ese día destruir ¿no? ahí está el mapa correcto exactamente ese es el mapa entonces ese mapa que está allí me parece muy interesante ahí vemos nosotros ¿no? que Venezuela prácticamente ahí hay 33 banderitas norteamericanas ¿no? que lindo ¿no? o sea estamos hablando de las 7 bases más las otras 2 más las bases que están que están dadas allí que inclusive ahí aparecen las bases de lo que es los grupos sería interesante para poderlo ¿no? además si lo tenemos aquí en la compañía se transformó en el mare nostrum apoyarte en eso sí vamos a vamos a dejarlo luego me pasa la parte militar para poder nosotros hablar allí ¿no? de lo que sería esa parte de lo que es la estructura militar que está en el lado de Colombia cómo va a estar cómo está cómo está orientada esa si se va a orientar hacia Venezuela hay inclusive este la base que está en Monterola en Honduras donde ella sería sería estuvo en Monterola esa es una super base sí y cuando la instalaron como el marco legal decía ninguna instalación permanente para poder resalvar las apariencias entonces tenían todo tipo bungalow de manera que si daban la orden lo desmantelaban en 24 48 horas pero resulta que ahí tenían no sólo todos los servicios que pueden tener en una ciudad sino que además tenían su propia estación de televisión para recreación y su propia FM estéreo tengo la foto en eso si me pueden enfocar aquí para ir señalando fíjate aquí en ese mapa no, no tenemos base permanente eso es una instalación tenían todo y la conexión satelital con el pentágono precisamente la base principal que tienen ellos para lo que damos el control no solamente estamos hablando de Venezuela es de lo que estaba el señor presidente de los estados de 1912 cuando decía no está muy lejos para ver la bandera de Estados Unidos desde Alaska hasta ahora para la Patagonia entonces es el punto central para ellos tener control inclusive geopolíticamente ellos consideran que Venezuela el Caribe venezolano es estratégico para ellos inclusive es de interés vital y cuando hablamos de interés vital hay que aclarar ese punto que es interés vital si es vital voy a la guerra por él claro que sí inclusive para mí es de interés vital tener los signos para poder respirar igualito es para ellos de interés vital pero para ellos ahí no estamos de interés vital de los venezolanos o de los ciudadanos que cohibitamos en todos estos países entonces también es de interés vital para ellos lo que es el delta de Amacuro para lo que está allí fíjate lo siguiente todas estas bases que están aquí a lo largo de la frontera lo podemos ver inclusive en esto ya tú presentaste un programa donde una señora mentía descaradamente sobre que nosotros estamos tratando de invadir no, no, nosotros queremos invadir a nadie pero los colombianos los colombianos mienten todos los días no pasa nada voy a dejar a Vladimir porque yo quiero agarrar como se dice me voy a decir eh, pero Roberto ¿qué pasó? porque Vladimir trae aspectos fundamentales interesantes con respecto inclusive a ese mapa ¿no? que está allí aquí lo tiene Vladimir el paso del puntero el punto este, el punto buenas noches a todos los que nos escuchen y gracias Walter por la invitación eh, lo primero que hay que decir para redondear la idea que el general acaba de exponer es lo siguiente Rosso Grimau que fue quien el parlamentario venezolano que desarrolló este mapa hace varios años ¿puedes repetir el nombre? Rosso Grimau Rosso Grimau él es miembro del parlamento latinoamericano por Venezuela en Finbe Rosso desarrolló ese mapa este hace varios años este con base a cruzar un conjunto de informaciones que le llegaron que obtuvo de diferentes partes entonces la conclusión que ellos sacan cruzando esa información son que ahí habían 33 bases militares 5 establecimientos de la CIA pero el planteamiento focal de él en ese momento era que alrededor de la frontera venezolana se desarrollara un conjunto de bases de paz esas esas bases de paz bases de paz si bases de paz eso que un femismo es si establecer un cinturón a lo largo de la frontera de crear con participación nacional e internacional una suerte de cinturón que evitara justamente cualquier penetración de parte de Colombia en un elemento de guerra la cantidad de la orden sí por supuesto y la idea era integrarse de esa perspectiva para evitar conjuntamente cualquier conflicto y su seplenteamiento ese planteamiento no de repente no prosperó del todo sin embargo tuvo mucha repercusión en su momento sin embargo el 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 mapa que desarrolla Rosso que así se llama el compañero Rosso Grimao tiene una gran valía puesto que de alguna manera va identificando con nombres que cruzó todo el continente las diferentes establecimientos que en Colombia existen que son utilizados en este caso por los Estados Unidos en el marco de lo que es la ocupación de ese territorio porque vamos a estar claros eso es un país ocupado vamos a estar este Colombia se bajó los pantalones con nueve bases gringas y además está muy feliz de haberse los bajado no solamente eso este ellos definitivamente han asumido ese rol de la suerte de Israel continental para poder de ahí proyectar el poderío de los Estados Unidos y para mantener justamente a los a la derecha para decirlo así el paralelismo es absolutamente adecuado el Israel continental si el Israel continental y además esa cuestión para sostener a la derecha de esa nación que tiene 200 años como dijo la propia Pia Gordo estos días una entrevista con Rafael Correa matando gente pocas palabras o sea la única forma como ellos han logrado mantenerse en el poder ha sido a costa de la vida de mucha gente y hoy en día a partir de sobre todo a partir de los años 90 con la creación de los paramilitares del marco de ese paramilitar y los israelíes le entrenaron los pilotos de combate por decir solo algo porque si si digo todo lo que sé ustedes se quedan sin micrófono adelante el punto que hay en este caso fíjate que todos los kéfir israelíes que tienen ellos modificados y adecuados y todo lo demás están previstos sobre esa base de lo que tú dijiste y justamente el escenario cuál es que vas a hacer con un kéfir con el conflicto de paz cómo combates un guerrillero con un kéfir quiere decir que el planteamiento estratégico es y cómo sé yo en una hipótesis de guerra que el kéfir que viene a atacarme lo maneja un colombiano o un israelí a menos que lo baje y pueda eyectarse pero en cualquiera de los casos simplemente un avión kéfir o sea un jet kéfir no sirve para combate de guerrilla en pocas palabras eso es un avión estratégico no táctico yo no conozco de repente yo no conozco todo el arte de la guerra como el general pero indiscutiblemente la lógica está diciendo que eso no aplica ahí que además es el mirage francés cuyos planos se robaron ese es un reyful y si se lo robaron y fue de lesa patria y después yo no pero yo estuve en la fábrica de los kéfir yo estuve en israel me invitó el general Sharon después de una pelotera que tuvimos aquí y me muestran me metí es más me permitieron subir a la cabina de un kéfir me dice bueno usted estuvo en la fuerza aérea usted cree que esto es un mirage esto es diferente le digo si es diferente en todo como no Walter y entonces y la tecnología que le agregaste pero es el mirage donde lo pongan el punto focal acá es que aquí en todo este mapa se demuestra lo que lo que tú has venido diciendo en tu programa de hace mucho tiempo la postura de Paul Coverdell Paul Coverdell indiscutiblemente para dominar dominar a Venezuela hay que ocupar militarmente a Colombia y de ahí que uno viene sosteniendo que eso es un país ocupado y pero un país ocupado en el cual se ocupa con una estrategia muy particular que es el combate a las drogas y ese combate a las drogas empieza con el plan Colombia luego con el plan patriota y luego con todos los demás planes hasta ahora y da la casualidad que se hace un simulacro por decirlo así de una este digo simulacro porque en la práctica en lo que va de que se firmó el convenio se firmó el acuerdo de paz desde 2016 para acá que no se ha cumplido por Dios hay 300 muertos eso lo denuncia inclusive Piedad Córdoba 300 muertos 300 muertos a lo cual hay que sumarle todos los muertos que hubo en la época en la unión patriótica todos los desaparecidos ella habla de una serie de elementos que son llama la atención lo siguiente refugiados internos entre 7 y 8 millones este por el por supuesto todo el marco de los paramilitares en plena operación todavía y estaban hablando de que según habían cifras decían que habían alrededor de 43 mil desaparecidos y ya no ella dice que hay más de 60 mil desaparecidos en este conflicto y la fosa más grande del mundo colectiva sí exacto fosas del mundo inclusive algo que a mí me 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 impactó muchísimo porque honestamente yo no lo no lo había este visto de esa manera algo que me parece horrible lo que ella llama una casa de pique que es una casa de pique ah eso es muy interesante donde pican a las personas para desaparecerla eso es algo atroz desde todo punto de vista pero a esto hay que sumarle Walter general lo siguiente que es la relación que existe entre ese poder en Colombia esa ocupación y un detalle que es la industria de la droga la industria de la droga indiscutiblemente llama la atención otro detalle que 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 hace público fíjate que según la Oxfam dicen ellos que el 81% de las tierras cultivables de Colombia pertenece al 1% de la población colombiana si pásame por favor la siguiente este están como en la época de la colonia si prácticamente prácticamente una gran evolución y el por favor la no la siguiente siguiente no siguiente 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 ahí en esa lámina que ustedes pueden ver en pantalla se nota un crecimiento de todo lo que es el ha subido 52% entre 2016 y 2017 la la superficie cultivada de coca en Colombia eso son todas las barritas verticales en azul celeste es cultivo de coca cultivo de coca ahora lo que llama la atención es de esa cuestión es que ha subido subió entre 2016 y 2017 el 52% del cultivo de coca y entonces uno dice bueno si el 52% del cultivo de coca es decir la coca ha subido en el 52% y más bien los campesinos se están muriendo de hambre puesto que los paramilitares no los dejan sembrar los cultivos tradicionales ¿a quién pertenece esos cultivos? si el 81% de las tierras cultivables del país pertenece al 1% de la población quiere decir que la oligarquía terrateniente colombiana es narco narco terrateniente colombiana es la que está detrás de ese cultivo impulsando todos esos elementos porque no me van a decir que un dueño de un terreno no sabe que fue lo que que sembraron en él que sembraron allí indiscutiblemente hay una contradicción impresionante ese elemento es el que no ha logrado combatir todo el plan Colombia el plan Patriota y el plan todos los demás que han tenido allí como tampoco ha logrado combatirlo nadie es de la presidencia de la república de ese país ¿por qué? porque forma parte del mismo cofradía no llegan a la presidenta si no entran en el juego no, por supuesto que no indiscutiblemente ahí tienes un elemento que es focal y que es fundamental para poder entender la geopolítica que se hace de parte o sea ¿por qué el rol de la oligarquía colombiana ha sido el rol de su misión desde tiempos de Santander a los Estados Unidos pero como ahora el traidor Santander sí, el traidor Santander a los Estados Unidos pero como y con esto termino la idea este como ellos hoy en día para sostenerse en el poder echan mano de una ocupación de su territorio para poder a partir de allí proyectarse continentalmente y específicamente sobre la república bolivariana de Venezuela inclusive te voy a acotar de que Santander en 1828 inclusive se encuentra es encontrado también inclusive culpable del atentado contra libertad y es degradado inclusive es sentenciado a ser fusilado por la espalda inclusive como corresponde un traidor como corresponde un traidor y de lo más forma más deshonrosa es Bolívar es Bolívar el que lo prácticamente todavía el padre del libertador pensando en salvar porque inclusive en la convención de Ocaña de ese mismo año también ya le habían dado la estocada a lo que se llama al proyecto bolivariano y ahí ya se estaba cocinando lo que se llama lo que posteriormente a la muerte del libertador de 1830 la famosa cociata donde se separan las repúblicas el proyecto de la patria grande que tanto preocupaba a los imperios lo estaban bombardeando los hermanitos colombianos pero eso viene entonces también auspiciado inclusive cuando le dice el libertador al coronel Campbell ¿no? los Estados Unidos parecen destinados por la providencia plagar la América de miseria en nombre de la libertad plagar la de miseria sí señor son cuestiones que cuando tú empiezas a revisar esas frases lapidarias totalmente habría que tenerla en cada escuela que inclusive este en 1817 ya los Estados Unidos estaban metidos de lleno enviando pertrechos militares a nuestro territorio a Venezuela para ayudar al imperio colonial español para que no no triunfara la revolución que se estaba llevando a cabo en esta república para que tú veas que desde aquel momento por eso cuando nosotros hablamos de que esto es un problema que ya viene siendo estructurado desde aquel momento de Monroe para acá América para los americanos para ellos después viene el destino manifiesto luego justificaban lo que es la América para ellos después viene el señor en 1912 donde dice el presidente de los Estados Unidos que no está muy lejos para ver la bandera de los Estados Unidos colocada de Alaska pasando por Panamá hasta la Patagonia ya están colocando una base pagada por los Estados Unidos abajo en la Patagonia frente a la Malvinas encontramos entonces a todo lo largo pero ¿quiénes más están detrás de esto? de este problema porque están las recursos la cuestión es los recursos que tiene Venezuela que son los recursos minerales estratégicos y el petróleo primera potencia del mundo en recursos petroleros Venezuela y estamos a cuatro días mientras que el del Medio Oriente está a 40 a 45 días pero resulta que para eso en ese brazo que nos están aplicando desde Colombia a través de allí encontramos nosotros bases militares que se están prestando de los Estados Unidos y fíjate lo que dice Vladimir que dijo que había crecido lo que se llama el aumento del consumo de la droga y fíjate que ahí hay un punto muy importante el crecimiento de la expansión de la droga en Colombia tiene está directamente relacionado con el descenso de los cultivos tradicionales arroz maíz etcétera a costa de lo que cultivaban para comer ha crecido el cultivo de la droga que tiene un impacto doble porque en el caso de Colombia ellos tienen alrededor de 11 tratados de libre comercio firmados con diferentes naciones del mundo siendo el primero de ellos el tratado de libre comercio con los Estados Unidos el tratado de libre comercio con los Estados Unidos impide inclusive que ellos puedan utilizar su propia semilla hay hechos dentro de Colombia un país que es eminentemente agrícola como Colombia que colocan que han destruido el propio ejército ha destruido las reservas de semillas dado que el tratado de libre comercio les exige a ellos que importen las semillas desde los Estados Unidos porque además si entran en el juego de las semillas estadounidenses son las semillas que no pueden ser reutilizadas modificadas genéticamente esto es de ilesa humanidad porque nuestros antepasados cultivaban y guardaban la semilla para la siguiente cosecha ahora la nueva cosecha Monsanto y todo esto es genéticamente modificada te sirve para una cosecha y después si no vuelves a comprarme a mi no tienes vida y fíjate hasta donde llega eso eso es de ilesa humanidad si señor fíjate hasta donde llega se acabó el pan nuestro de cada día eso se llama sembrar la dependencia y sembrar la dependencia a favor de quien de la corporatocracia mundial específicamente Monsanto y todos los demás que son las que manejan toda la cuestión de alimentos y agricultura pero en este caso tiene un punto peor uno se pregunta por qué en Venezuela están escaseando los alimentos entonces la gente dice bueno que Venezuela no produce lo suficiente no produce lo suficiente bueno bueno si nosotros tenemos un déficit productivo hace mucho tiempo tanto como 100 años decía inclusive Arturo Busler en una por el 41 y este pero llama mucho la atención que en los últimos años se ha extremado toda esta historia ahora si nosotros juntamos el hecho de la caída de la producción en Colombia con el contrabando de extracción desde Venezuela indiscutiblemente tenemos un punto de coincidencia que es cómo ellos hacen para llevarse no solamente la gasolina que por Dios pasa de contrabando en cantidades impresionantes y además esa cuestión cómo hacen para llevarse el resto de lo que producimos aquí produciendo desabastecimiento y uno entiende que hay un proceso y yo lo he dicho en varias oportunidades de lavado de dólares impresionante porque por ejemplo cómo es eso de que Venezuela emite la moneda alguien la lleva para la frontera y en la frontera le pagan de tres a cuatro veces el valor nominal de cada billete y eso lo pagan por la vía de depósitos de depósitos electrónicos entonces se quedan con el papel moneda pero te pagan cuatro veces ese valor tres, cuatro veces el valor la pregunta es quién financia eso porque que yo sepa nadie hace negocio para perder ¿verdad? nadie hace negocio para perder narcotráfico compañero entonces es obvio que lo que está detrás es una operación de narcotráfico como la que acaba de ser en vista en meses pasados cuando descubrieron más de mil cuentas en Banesco que creo yo que Banesco todavía está intervenido pero el hecho es de que eso forma parte de un entramado internacional para poder lavar la cantidad de dinero que viene de la droga en otras palabras la droga está funcionando ahorita como un inhibidor del crecimiento agrícola de Colombia para el autoabastecimiento de Colombia y además eso está permitiendo el contrabando de extracción de Venezuela porque con eso es que pagan realmente todo el efectivo con el cual terminan llevándose la producción nacional para abastecer las carencias que tienen ahí en Colombia me llama mucho la atención cuando veo el caso de Piedad de Piedad Córdoba cuando ella dice bueno ahí Colombia está importando arroz está importando maíz está importando cosas que antes no importaban entonces indiscutible entonces la pregunta mía es ¿de dónde la están sacando? a lo mejor una parte que la hacen por la vía original por la vía normal pero la otra parte indiscutiblemente se la están llevando de Venezuela y eso es parte del enfoque que se ha utilizado para golpear a Venezuela desde la perspectiva de su economía perspectiva que indiscutiblemente nos tiene sumamente golpeados en todo uno de los aspectos que ha desestabilizado totalmente el marco económico de la nación y que por supuesto nos ha tiene que haber una respuesta y la respuesta tiene que ser un conjunto de medidas por una parte macroeconómica pero por otra parte también de conciencia hacia la población cada vez que viene un venezolano por decirle un nombre y agarra un billete y se lo lleva a la frontera y la persona cree que está haciendo el gran negocio del mundo no se está dando cuenta que está golpeando a su nación que está golpeando el sitio donde él vive que está golpeando donde vienen sus hijos que está golpeando aquel país que le dio el origen el ser la ciudadanía inclusive internacional todo eso lo está golpeando está golpeando el gentilicio de ese país está golpeando todo lo que le debería ser sagrado para cualquier persona en aras de que en aras de que te cuadripliquen algo para que el siguiente especulador de la cadena se quede con lo que te pagaron a ti entonces indiscutiblemente eso es un punto de reflexión un arrastrado que no tiene ni orgullo ni honor los valores ético morales que han sido golpeados inclusive por las operaciones psicológicas y las operaciones psicológicas de las cuales habla el general tiene mucho que ver con todo esto porque justamente buena parte del plan que decía Estela Caloni Master Stroke o sea el plan golpe maestro está orientado justamente a golpear psicológicamente al venezolano a desarraigar muchos valores a golpear muchos valores a desarraigar al venezolano de su propio territorio y de los intereses de la nación y de ahí justamente parte del golpe que estamos recibiendo mira un pequeño detalle en el libro Amando a Pablo de Ando Escobar ¿no? de aquella locutora que estaba bellísima y que le inventaron una nueva cara y una nueva identidad y cantó como Pavarotti Libra Coasis best seller yo lo tengo entonces le decía página 103 hablando del doctor Varito ah si no fuera por el doctor Varito estaríamos llevando la droga ganado en cámaras de neumáticos a la Florida narcotraficante número 82 de acuerdo a la DEA el doctor Varito el presidente que además se permitió hablar mal de nosotros ¿no? el fulano este el primer carguito público que le dieron era el de vice director de aeronáutica civil seguramente en la primera resolución 40 pistas privadas para los hombres de campo ¿no? los hacendados ¿no? para llevar a la droga narcotráfico ahora bien el disculpa compadre para señalar aquí si me muestran acá ¿no? tenemos acá a lo largo de toda la frontera con Venezuela aquí lo marqué en rojo prácticamente aquí está en norte Santander lo que se llama el catatumbo colombiano donde ellos en el mes de febrero de este año empezaron a desplazar a la comunidad indígena motilones que estaban de lado allí guayivas también motilones guayivas de acuerdo a las informaciones de prensa los mismos periodistas del estado colombiano de 1200 efectivos de operaciones psicológicas que había perdón de operaciones especiales que habían aquí en esta frontera en esta parte de la frontera llegaron a tener 12.000 hombres de operaciones de fuerzas especiales ¿cómo tú pasas de 1200 a 12.000? ¿cuál es la razón por la cual pasan a esa a esa zona? ¿de qué estamos hablando? norte de Santander prácticamente lo que saben de conocer la frontera estamos hablando de al norte de Cúcuta lo que va por toda la frontera lo que se llama y uno sale por allí más adelante a lo que es La Fría lo que es Guaramito La Fría lo que es Puerto Santander sigue más adelante está Tibú está por el lado de Recumbalia existe una cantidad de elementos que están allá ¿no? pero se están peleando por la droga ahora bien 12.000 hombres de operaciones especiales ahí en la zona ¿eso qué es? ¿una división? estamos hablando allí de una fuerza especial que ojo con los falsos positivos ¿no? que querer de querer pero el tamaño de un ejército es una división prácticamente si tú lo vives te pones a ver para qué y estamos hablando de que eso fue eso fue en este semestre que estamos hablando ¿y qué problemas de seguridad nos plantea eso en la frontera? mira en la zona fronteriza inclusive hemos conversado con varios profesionales que están llevando el observatorio prácticamente del Ministerio de Frontera que está ahí el buen amigo Izquierdo Torres y está también el general Viva y están allí otros profesionales que están trabajando en esa zona conversando con ellos me dice mire mi general ahí en esa zona prácticamente se está llevando el control la pelea es por el control de la hoja de coca de los sembradíos que inclusive del lado venezolano también han sembrado o han tenido sembradíos porque no hay una raya que diga de aquí para acá es Colombia de aquí para acá Venezuela totalmente el que diga eso no ha ido a la frontera no conoce la frontera no ha pateado ni ha caminado por la frontera porque muchas veces uno se pasaba para el lado colombiano y uno decía mire que está en el lado colombiano y pate un segundo GPS oye si mira me pasé estoy un kilómetro adentro tengo que échame para atrás o uno iba en el helicóptero y cuando de repente uy mira demos la vuelta porque nos pasamos en un casa uno hace un viraje escarpado y se pasa sin darse cuenta completamente ahora en esa zona que está allí lógicamente ahí estaban las fuerzas disidentes de la FARC que se negaban no llegaban ni siquiera a mil hombres eran cuatrocientos y pico quinientos y pico de hombres de acuerdo a la información que era de prensa y ahí estaba una fuerza también disidentes del ELN y de otros elementos subversivos que tenían disidentes nos quedan entonces allí en ese orden prácticamente fueron desplazados inclusive por las fuerzas militares colombianas de operaciones especiales ¿por qué? ¿cuál es la razón por que tú me desplaces toda esa cantidad de gente tanto de comunidad indígena para el control de la hoja de coca o es que detrás está el plan de crear falso positivo para incluir ahora a la OTAN porque ahí salió el hijo de Uribe Iván Duque que estuvimos conversando que es también de la misma familia del uribista etcétera que está metido en la droga y tú lo mencionas hace rato el narcotraficante número 82 no lo digo yo lo dice la DEA es que le tienen un prontuario que el día lo tienen agarrado por las muchísimas porque con ese prontuario no se salva entonces tiene que hacer lo que diga el que maneja las fuerzas no ha recibido la presidencia y ya está amenazando a Venezuela yo no quiero irme del programa sin a dar un agradecimiento a Walter a Lida por el apoyo que nos han dado a mí y a mi esposa en la obtención de la medicina que es vital para su vida ¡ah caramba! eso es importante como también reflejar a el señor Lucilio Luna un este humilde ser humano maravilloso ser humano de charra de aves al señor Tomás Aquino en Francia este quien de su propio bolsillo nos han hecho llegar este bastantes cajas del medicamento buenas cajas del medicamento una importante cantidad del medicamento el señor Ricardo Abud este la gerencia de Pequibén específicamente este el general Ávila Ávila este la doctora María Ángela Romero el el señor Gustavo Villapol el gerente el doctor Ricardo Portillo también al señor este ya no de Pequibén sino al Manuel Guillermo Ruiz un señor que a propia cuenta hizo una campaña vía whatsapp para apoyarnos nosotros a los hermanos cubanos que de paso les debo unas cuantas unas cuantas respuestas de muchas cosas que nos han planteado y al mayor José Zambrano y al capitán Rafael Tesorero de la fundación Pueblo Soberano y a toda la gente que nos ha llamado definitivamente solidarizando solidarizándose con nuestra situación que constituye y tal vez para otra oportunidad podemos tratarlo un golpe a todo lo que son los derechos humanos de los venezolanos porque al negarnos medicina y al negarnos alimento indiscutiblemente eso es un problema de derechos humanos y eso hay que tratarlo como tal y eso es algo que vamos a empezar a hacer en los próximos días y es parte de la guerra simétrica y es parte de la guerra simétrica y parte del del ataque psicológico del cual hablaba el general González hace rato un minuto para cerrar quiero entregarte mi puntero este es 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 el puntero de general si este es con ese que trabajo en la universidad ¿no? que realmente la universidad de la fuerza armada si en la UNEFA este trabajamos allá marcamos nosotros tenemos nuestro mapa mundi y allí prácticamente nosotros hacemos porque nos permite para podernos mover el sitio para extendernos hay muchas cuestiones que están en el mundo geopolítico actualmente que están influyendo directamente sobre el estado nación colombiano que inclusive nos afectan a nosotros ejemplo que se llama el señor Trump que como tú muy bien lo dices el energúmeno de la Casa Blanca que ahora descubrió que es comandante en jefe y quiere aplicar cuestiones que van con respecto a las fuerzas militares sin embargo el presidente Putin en el transcurso de este año y del año pasado él le ha manifestado muy claramente y para buenos entendedores pocas palabras Rusia tiene aliados estratégicos y tiene convenios firmados con varios países que son aliados o son prácticamente en Latinoamérica entre ellos Cuba Nicaragua Venezuela etcétera etcétera eso es una lectura un mensaje clarito muy muy porque además es un hombre que viene de la KGB sí señor él sabe lo que cuestan las palabras y el otro ha sido también el cerrando el programa el presidente de China que también ha lanzado también su mensaje una confrontación bélica aquí en aquí con Venezuela no es con Venezuela es en la región completamente se involucra la región completa y no se va a involucrar solamente no lo que es Colombia eso no es problema pero ellos van a quedar involucrados que es la OTAN y ahí van a entrar tranquilamente van a entrar otras naciones yo estuve de maniobras con la OTAN en la guerra fría con el ejército y la fuerza sería alemana así como se bate el cobre esto de poner los miembros de la OTAN es para justificar aquello de que si tiene un problema un miembro tenemos que ir todos a apoyarlo y eso es el maquiavelismo con que este país el mayor productor de droga el mayor traidor del área está teniendo la patente de corso cerrando el programa el tiempo no nos da pero había traído un conjunto de elementos para mostrar justamente todo lo que es la relación esa relación que tú acabas de decir al igual de qué es desde el punto de vista desde el punto de vista económico lo que es la producción de droga en Colombia y cómo afecta eso cómo nos afecta eso nosotros aquí en Venezuela a nosotros nos afecta la moral la salud la salud social y a ellos les afecta el bolsillo bueno esto me va a venir muy bien porque hay puntos donde con el puntero militar que yo uso pero este es un puntero militar es un general me va a venir muy bien para llevar al terreno sí señor bueno el señor coordinador está haciendo más señas que el penado 14 esto solamente lo entienden los del río de la plata pero yo lo digo con mucho cariño porque es un gran coordinador y estamos orgullosos de estar con él un placer tenerlos es obligatorio que vuelvan gracias y este es el cañonazo que vamos a meter cada vez que sea necesario para defender la patria estamos a la orden hay que hacerlo y estamos completamente a la orden para explicarte a ti y a toda Venezuela y al mundo qué es lo que quieren hacer con nosotros y estamos porque además somos las víctimas de una maniobra internacional completamente y esta es parte de la guerra con la que vamos a responder estamos a la orden disponga usted de las cámaras señor director el cañonazo de la guerra